Hola, ¿qué tal? Aquí apunto de iniciar esta aventura, pero el rock and roll maratón deseado. Espero poder completar los 8 kilómetros solamente, no voy a correr ni el medio maratón ni el maratón completo. Y pues, a ver cómo nos va. Este video lo hago con la única finalidad de promover el deporte. Pues, vamos a ver, adelante. Aquí podemos ver cómo la gente se está dando cita a esta carrera el día de hoy, junio 17 del 2016. Pues, hay mucho entusiasmo. Es una de las carreras más grandes que hay aquí en Promiseado. Entonces vamos a hacer parte de esta gran fiesta atlética. Bueno, como podemos ver, aquí se ve el Space Middle. Esa hermosa construcción que se encuentra aquí en el centro deseado. Aquí precisamente va a ser la salida. Llegamos un poco temprano para poder calentar un poco. Todavía faltan 30 minutos y ya pues ya estamos listos. Más y más gente sigue llegando. Gente de todas partes, no solo de Washington, pero de muchas partes del país y posiblemente del exterior del país, de diferentes países. Bueno, y como todo, buen corredor, pues ya estamos tratando de encontrar un baño disponible. Saltan 10 minutos, 12 minutos para que comience la carrera y pues estamos tratando de totalizar un baño. Que al parecer es aquí, pero la isla es inmensa. ¿Pues es de qué? Pues yo creo que no voy a poder formarme. La isla está largísima. Como pueden ver aquí, toda la gente está formada solamente para entrar al baño. Entré a un baño y ya pues, ya estoy listo para. Ahora sí, vamos a finalizar mi calentamiento para poder iniciar esta carrera. Falta solamente 8 minutos. Aquí estamos a punto de entrar al torrano. El sectoral Seattle es so important to Brooks because this is their hometown. Where we're from. We're from. We're from Vermont, Vermont, and a beautiful trailer that's sort. And we're just super excited to welcome everybody to Seattle. Gracias. 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 Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Thank you. All right. Trehan Ram pronom. Virgin and Alaska just won. That's good. What is that else? There's a fun with starry. I thought I had groupies and they started throwing shirts out and it turns out there are just sweaty tops. Yeah. Just think about this first Christmas. We're about two minutes away for her. ¡Suscríbete al canal! 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 Vanilla. Vanilla. Thank you. Yeah, you're welcome. Oh, there you go. Ok, all your job. Yay. Go over there. Thank you. All right. Thank you, sir. ¡Gracias! ¡Gracias!